Una de las minas del varón está siendo atacada por los cabezachapas. Ese no es nuestro problema. Es nuestro problema porque el capataz es uno de nuestros mejores espías. Se llama Bean y hay que salvarle, como sea. Buscad el portal de teletransporte en la central energética y usadlo para viajar a la mina y así poder rescatar a Bean. ¡Eh, rey del tatuaje! ¿Por qué nos toca siempre bailar con la más fea? ¿Por qué? ¡No! ¡Me gustáis! Buena respuesta. Fuese cual fuese el trato del varón con los cabezachapas, el eco de la ciudad casi se ha agotado, igual que su tiempo. Si no colocamos pronto al chico en el trono, dejará de haber una ciudad que defender. ¡Ya! 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 ¡Este tipo está loco! ¡Eh! ¡Eres Bean! Venimos a ayudarte. Nos manda Thor. ¡Fuera de aquí! Oye, si viniésemos a matarte, no estarías hablando ahora mismo. ¿Eh? ¿Amigas? Sí, gracias al cielo. Bien, entonces, ¿y el ejército? Eh, solo nosotros. ¿Qué? ¿Solo vosotros? ¡Ay, tampoco valgo para ellos! Yo mismo empiezo a pensarlo. Si quieres, puedes quedarte a esperar a los chapas. Pero Daxter y yo nos largamos antes de que vuelvan esos monstruos. ¡Ay! Eh, quiero agradeceros que me hayáis salvado el pellejo en la mina. Y nosotros queremos agradecerte que seas tan inquieto. Eh, sí, lo siento, chicos. Últimamente estoy un poco nervioso. ¡Uy! ¡Nervioso! ¡No nos hayamos dado cuenta! ¡Ah! ¡Tienes un cabezachapa detrás! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¡Ay, ay, ay! Era una broma. Buenos reflejos, chaval. ¡Qué gracia! Los cabezachapas han estado atacándonos en las minas y nos estamos quedando sin eco. El eco es lo que mantiene los escudos de la ciudad. Si caen los escudos, ¡podemos despedirnos de todo! Tengo guardadas unas sorpresitas para los cabezachapas. Tenéis que mantener activado el escudo hasta que la sombra sepa qué hay que hacer. Mis lecturas muestran una caída de eco en la plataforma de perforación. Y es probable que los cabezachapas estén extrayendo energía allí. Usad el portal de teletransporte para ir allí y destruid todos los huevos de cabezachapas que veáis. ¡Ay! ¡Suscríbete al canal!